Cuando fui correspondido por tu amor Yo caminaba entre nubes, pero no sé en qué momento Salí de tu pensamiento, no lo entiendo corazón Si sabías que yo te amaba, que por ti la vida daba Pero no sé qué pasó No luché por tu cariño, no, no, no Yo lloraba como un niño y sin ser correspondido Sin tener ningún motivo, me negaste tu amor Ma yo te seguí amando, y por ti seguía rezando Por tu felicidad Tal vez el malvito orgullo Que nubló mi pensamiento Y nació el resentimiento Y fue el que me cegó Aunque yo te seguí amando El orgullo y la soberbia No dejaron que luchara Y quede sin tu amor No luché por tu cariño Yo lloraba como un niño y sin ser correspondido Sin tener ningún motivo, sin tener ningún motivo Sin tener ningún motivo, me negaste tu amor Pero yo te seguí amando Y por ti seguía rezando Por tu felicidad Por tu felicidad Tal vez el malvito orgullo Me nubló Enlubró mi pensamiento Y nubló mi pensamiento Y nació el resentimiento Y fue el que me cegó Aunque yo te seguí amando El orgullo y la soberbia No dejaron que luchara y quede sin tu amor